Hola, buenas tardes, mi nombre es Rubén Pérez, soy el creador de este canal y de la web 1968.com.es Y hoy vengo en un vídeo muy rápido y muy corto porque es que realmente hace seis días que debería haber publicado esto y es un correo que nos envió Croll. Al principio tenía dudas de si era o no era verídico, pero ¿qué es lo que ha pasado? Que en el último vídeo, un momentito, vamos por aquí, ya tengo algún que otro correo electrónico en el cual comentaban que habían recibido un correo electrónico y también comentaban como que acabo de recibir un aviso de Croll y creo que es auténtico. Pues yo también lo creo, pero es que ¿qué ha pasado o por qué desde hace seis días que había recibido este aviso de que antes del 6 de septiembre por lo menos se pondrán en contacto con nosotros para empezar a mover el proceso de pago? Y es que hoy mismo he recibido otro correo electrónico. Este correo electrónico lo tengo aquí, lo tengo un poco modificado y no puedo bajar aquí abajo porque aparece información confidencial, pero hasta aquí os puedo enseñar. ¿Y qué es lo que dice este correo? Pues dice esto de aquí. Pues básicamente nos dice que hay un agente de distribución que ya está planificado, nos comentan de que hay como dos tipos de instrumentos o dos tipos de pasarelas de pago. Dicen que por un parte tenemos Paypal, por otra parte CL, para los usuarios que están afincados fiscalmente en Estados Unidos y para el resto del planeta tenemos la opción de Paypal. Habíamos comentado que podía estar la opción de Coinbase, no sé si cuando empecemos el procedimiento pues vamos a iniciar. También os comento. Aquí, cuando este correo ya es periódico 100%, ¿por qué? Porque aparece un número de reclamación que es correcto y que está adecuado y un ID de beneficiario. Y también me ha aparecido la cantidad de dinero que me van a pagar. En mi caso, 125 dólares, que es unos 100 euros aproximadamente. Bienvenidos sean. Esto es lo que siempre os digo en el canal. Una buena comida o una buena cena con vuestra pareja para desestresaros, pues con esta cantidad o con este monto siempre os va a dar. ¿Y cuándo tiempo vamos a recibirlo? Pues lo que comentaba, en el 6 de septiembre. Entonces, yo estoy un poquito atento del correo. Si alguien recibe un correo de esta dirección de correo, por favor, que ponga un comentario directamente en el canal. Pero la idea es que relativamente pronto, 6 de septiembre, estamos hablando de dos semanitas, pues vamos a recibir ya... Importante. Acabamos de recibir estos correos, pero no significa que nosotros vayamos a cobrar antes del 6 de septiembre. Quiero dejar esto muy claro para no dar falsas esperanzas. Lo que estamos indicando o el paso que estamos realizando en esta serie de procesos es ver qué plataforma nos conviene a nosotros como cliente mejor para recibir nuestros fondos. ¿Esto qué significa? Pues básicamente ellos tienen que tener una estimación de cuándo capital tienen que tener disponible pues en Paypal, CL y las diferentes opciones que nos van a dar. No significa que antes del 6 de septiembre vayamos a recibir nuestras criptos, sino que únicamente ellos quieren tener esa info antes del 6 de septiembre para planificar el cobro. ¿Se puede alargar hasta diciembre? Perfectamente, sin ningún tipo de problemas. ¿Que esto es un paso hacia adelante? Sí. ¿Estamos más cerca que hace dos semanas? Sí. ¿Que esto tiene que darte más tranquilidad porque es correcto? Sí. ¿Que mirad si no lo habéis recibido estos correos de la plataforma que está gestionando, bueno, mejor dicho, del tribunal que está gestionando el capítulo 11 de BlockFi? Miradlo, estad un poquito atentos a dar estas semanas al correo electrónico. Pero lo que es realmente importante que cuando lo reciba os haré un vídeo instantáneo, es que cuando recibamos este correo y dijamos, pues mira, yo quiero recibir mis fondos por Paypal, o ponen por ejemplo la opción de por Coinbase, por ejemplo, que estábamos hablando hace poco, pues será, en ese momento sí que nos interesará. Vamos a ver cómo evoluciona estas semanas, estamos atentos todos al correo electrónico y cualquier cosita, por supuesto, no voy a dudar en hacer un vídeo lo más rápidamente posible. Nada más, que paséis una buena semana, que hoy creo que es lunes. Hasta luego, chicos. Y como me enrollo más que una persiana, voy a parar el vídeo aquí, voy a despedirme y os voy a informar un poquito que tengo muchos vídeos en mente, en especial tengo un vídeo acerca de cómo una vez hemos pasado los 35 años nos debemos enfrentar a un examen. Es una cosa que, por desgracia, no sé a vosotros, pero es verdad que estudiamos durante nuestra vida, siempre estamos estudiando y aprendiendo nuevas cosas, pero lo que no estamos haciendo es examinarnos a diario. Pues a mí, ahora que me he enfrentado al CAP este año, una de las cosas que me ha pasado es que me he equivocado en un examen y donde habían tres preguntas, respondí como si hubieran cuatro respuestas posibles. Estaba explicándolo fatal. Pues A, B y C, pues yo puse la D. Y al final no me lo contabilizaron y queriendo yo poner la respuesta correcta que era la C, pues le di el check al del lado. Quiero hacer un vídeo sobre experiencia que para mí, ahora lo cuento con una sonrisa, pero para mí fue dramática porque tiene otros aspectos súper desagradables alrededor. Y aparte de eso también, pues estoy haciendo ahora proyectitos que quiero hacer vídeos y os propongo también, si tenéis alguna propuesta, que me lo digáis, que son automatizaciones y qué son. Pues mira, yo cuando voy a ir a ser profesor, tendré que motivar a los alumnos y tener que ganarme su interés mostrando autoridad. No autoridad física como se hacía en los años de Catapum, no. Autoridad de, hey, mira, cosas que hago yo. Y ahora lo que he descubierto es que habían datos abiertos que consistían en que tú puedes saber, pues, el centro de salud de Alcalá de Chivert, una población de Castellón, pues lo puedes situar perfectamente. Pues mira, aquí, pues, he hecho, mediante técnicas y scripting, unas cosas informáticas muy avanzadas, he hecho una recuperación de datos y lo he aglutinado todo en esta web. Y claro, voy haciendo post de forma automática, en que, pues, indico la localización, hago un link a Google más para si quieres llegar hasta el centro de salud, pongo las últimas noticias, en algunos casos, si hay una foto disponible, pues también la pongo con su respectiva referencia. Creo que es un trabajo chulo que quiero enseñar también a los alumnos y claro, cuando tú empiezas la informática, lo que quiero decirles, mirad, es que al final podéis llegar a hacer cosas espectaculares, que antes necesitarías una persona tecleando toda esta información y yo, el ordenador está trabajando en este momento y lo está haciendo solo. A ver, ya vamos por el de nubles que antes no estaba y a ver si recargamos. Bueno, tarda un ratito en buscar cada uno y aquí está el de nubles con la foto correspondiente, mapa correspondiente para encontrarlo. Es que está bien, está bien, pero bueno, son mil proyectos. Me he enrollado demasiado. Nada más importante hasta aquí. No estamos en contacto y cualquier cosita, pues como siempre, estamos... Estoy atento un poco a los comentarios y nos vemos por el canal. Hasta luego.